Que suene ese violín que suene, ese violicito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violicito que suene bonito Suéna el papá más fuerte porque se oye muy querido Suéna el papá más fuerte porque se oye muy querido Que suene ese violín que suene, ese violicito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violicito que suene bonito Suéna el papá más fuerte para que se mueva mi amorcito Suéna el papá más fuerte para que se mueva mi amorcito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Suenele papa más fuerte porque se oye muy querido Suenele poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Suenele papa más fuerte para que se mueva mi amorrecito Suenele poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos papá, la cumbia del violincito Para que bailen contentos, la cumbia del violincito ¿Dónde quiero mami?